Hola, bienvenidos al hospital de segundo nivel de Chelepata. Pues se ve vacía, a ver, vamos a tocar la puerta. Se ve vacía, de verdad. Planta baja, emergencias, aquí están los... El plano de cuartos, donde son y todo lo demás para ubicarse. Pues, creo que está vacío. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola! Mi misión es eso. No hay nada de tocada, ¿verdad? Está cerrado. Bien, se está oscureciendo, ¿verdad? Pues creo que tengo miedo. De verdad, en serio. Es un hospital fantasma. De todos modos, hay cámaras igual. Cámaras, no sé. Instalación de cámaras. Y no sé si de audio más. Pero también tiene sus ventilaciones. Está bien equipado, bien armado. Con razón, quizás se llama segundo nivel. Bien, está. Bien construido, creo que recién nomás. Han construido. Es lo que puedo decir. Bien, yo de aquí me voy. Porque ya es muy noche. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!